Empresas que cuidan el planeta. Esta semana en Agenda Sustentable hablamos de negocios chilenos que tienen un foco sostenible. También el cofundador de Social Lab nos explica cómo funciona el apoyo en Chile para este tipo de emprendimientos. Y para finalizar, desde Loop nos cuentan cómo desarrollar un modelo para incluir el plástico reciclado en la artesanía. Aquí comienza Agenda Sustentable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agenda Sustentable, siempre preocupados del cuidado del medio ambiente y siempre por las pantallas de T3 en vivo. En este capítulo, como escuchábamos en los titulares, queremos conocer diferentes empresas que están haciendo algo por el cuidado del medio ambiente. ¿Cuál es el impacto real que tienen estas empresas actualmente en Chile y realmente sirven como un modelo a seguir para emprendimientos que quieren dirigirse a este público también? Revisemos qué nos dicen los expertos. Una empresa tiene que reconocer sus impactos económicos, sus impactos sociales y sus impactos ambientales. Y en esa dimensión, reconocer de que cada vez que hace algo o deja de hacer, está afectando a alguno de estos elementos. La empresa debería reportar aquello que hace y explicar por qué lo hace. Porque está inserta en una comunidad, forma parte al final del día de un sistema y forma parte de un planeta. Y lo que nos importa ciertamente es que esa empresa o esas empresas reconozcan, valoren y visibilicen cómo aportan al presente y al futuro. La siguiente es la historia de un grupo de amigos que se planteó un objetivo muy claro, dejar un mejor planeta para sus hijos. De esta forma inventaron Run Run Ice Cube. Es la historia del siguiente emprendimiento que conocemos acá en Agenda Sustentable. Este negocio se llama Run Run Ice Cube, que es las aventuras de Easy Cube. Es un negocio que busca hacer que todas las personas ayuden a cuidar, aunque sea un poquito el planeta, todos los días. Por un lado tenemos videojuegos, por otro lado dibujos animados y por tercer lugar tenemos productos que son hechos de material sustentable. Easy y Cube son los dos personajes que lideran esta historia. Ellos son dos hielitos que buscan luchar contra derretirse. Y a través de esa historia, que parte en un supermercado pero los termina llevando a la Antártica, van aprendiendo muchos temas sobre cómo cuidar el planeta y sus recursos, mientras divierten a toda la familia. Bueno, somos cuatro amigos, algunos que nos conocíamos desde el colegio, otros desde la universidad, y que veníamos haciendo ya varias cosas juntos. Desarrollo de videojuegos, aplicaciones, software, pero teníamos la intención de hacer algo que efectivamente impactara de manera positiva al planeta. Nosotros somos muy buenos desarrollando tanto los juegos como también las animaciones, los monitos animados. Y queríamos llevar eso a un producto más tangible, algo que no éramos tan buenos. Entonces lo que hicimos fue buscar distintos partners que fueran los mejores haciéndolo, pero además que todos sus productos fueran sustentables. Y así es como conocimos a distintas organizaciones amigas que los cuales nos fuimos asociando y fuimos generando alianzas. Por ejemplo, tenemos productos con plástico reciclado a través de nuestro partner Cactus, que ellos lo que hacen es generar filamentos a partir de plástico reciclado para después poder generar productos con impresión 3D. O Pur, una de nuestros partners que nos permite hacer estas botellas que son reutilizables una y mil veces y que mantienen muy bien la temperatura. Y así un montón de distintos productos con nuestros mejores partners que nos permiten hacer boleras de algodón orgánico, libretas con papel reciclado y muchas otras cosas que ayudan al planeta, pero además son productos o muy entretenidos o muy buenos para el planeta. Para darle algún consejo a alguien que está partiendo en el tema de emprender en el medioambiente es primero buscar apoyo. El ecosistema emprendedor, como dije antes, es súper súper apoyador, sobre todo en el tema de sustentabilidad. Todos quieren aportar y se pueden, uno, tomar aprendizaje, que es un ecosistema bien complejo. Nosotros llevamos casi cuatro años empujando este proyecto y muchos de nuestros partners ya no existen. Lo que demuestra lo complejo que es, entonces, apoyarse y tomar los aprendizajes de los que ya partieron antes. Nosotros estamos presentes principalmente en nuestra cuenta de Instagram, arrobaronronaiscube.com, pero también tenemos nuestro sitio web, nuestro e-commerce, yupimarket.cl, y nuestro canal de YouTube, donde vamos subiendo todos nuestros cortos y nuestras animaciones. Como todas las semanas, pasemos a conocer quién es nuestro agente de cambio. Vamos con Gianfranco Marconi y, en este caso, con Julián Ugarte, de Socialab. ¿Cómo estás, Pauli? Gusto de saludarte. Claro, hacemos ahora nuestra sección Agentes de Cambio, acá en el patio del canal, y justamente vamos a hablar de cómo puede ser una empresa más sostenible, cómo puede también una empresa quizás ir a la descarbonización. ¿Sabe usted qué significa una startup? ¿Qué significa que aceleren su negocio? Todo eso y más queremos hablarlo ahora con Julián Ugarte, él es cofundador de Socialab. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, Gerva. Gusto de saludarte. Muy bien, gracias. Mira, partamos primero justamente por ese concepto. Muchas personas tienen la duda qué es lo que es acelerar mi negocio. Claro, uno de repente tiene una innovación, un negocio que está avanzando, y acelerar es justamente lo que dice la palabra, es cómo puede esa empresa crecer de forma más rápido, cómo puede llegar al mercado más rápido, cómo puede encontrar clientes más rápido, y eso va a acelerar. Entran en un espacio, que en este caso tenemos con Socialab, y algunos socios que permiten llegar al mercado y vender y que tu producto haga fit finalmente con las necesidades del mercado. Yo si tengo una idea, o alguien tiene una idea, para partir de esa aceleración, ¿tengo que ya estar conformado con una empresa? Tienes que estar conformado con una empresa, idealmente tienes que tener venta, tienes que tener tu producto, y lo que falta es esa escalada, que podemos dar un empujoncito. Ya, si yo, ¿cómo podemos ahora diferenciar? Porque claro, una empresa puede acelerarse en muchos ámbitos, pero ustedes principalmente lo que se enfocan es acelerar empresas, pero obviamente hacia también la sostenibilidad. Sí. ¿Cómo hacen ese camino? Mira, lo que nosotros buscamos son emprendimientos, que como tú decías, ya tienen una historia, buscamos aquellas soluciones que puedan ser muy escalables, que nosotros vemos en el mercado que se están necesitando y pueden crecer mucho. Y uno, de alguna forma, nosotros vemos esa capacidad de escalar y también que nosotros tengamos la posibilidad de lograr ese escalamiento junto a la startup o emprendimiento. ¿Ustedes los acompañan o ustedes finalmente terminan siendo parte del negocio? Ambas. Ambas. Los acompañamos y somos parte del negocio. Y además a lo mejor también los contactan con inversionistas, cosas así, ¿no? De todas maneras. O sea, si hay necesidad de inversión, vemos cuál es esa necesidad de inversión, la estudiamos, la corregimos de ser necesario y la presentamos a nuestra red de inversores o a nuestra red de empresas para que vendan y empiecen a crecer. Y esa red de empresas que tú hablas, ¿dónde están? ¿Quiénes son principalmente en Chile, en el extranjero? Tenemos muchas empresas en Chile. Nos gusta pilotear en Chile. Tenemos oficinas también en Brasil, en México, en Colombia, en Uruguay. Pero acá tenemos muchos socios. Con quienes incluso desarrollamos convocatorios de innovación abierta donde han salido estos proyectos maravillosos de descarbonización. ¿Y qué empresas tenemos hoy en día que han pasado por SocialLab y que hoy en día ya son finalmente empresas? ¿Han pasado por este escalamiento, por esta aceleración? Sí, han pasado muchísimo. Piensa que SocialLab ha hecho 350 convocatorias. Han postulado más de 85.000 emprendedores de 72 países. Entonces te puedo contar lo que estamos haciendo hoy con foco en descarbonización que son cosas nuevas. Hay un proyecto que, de hecho, el fin de semana ganó Coca-Cola y Ambeb un concurso nuestro que se llama Efilafs. Lo que hace es que inflan los neumáticos y ponen la presión exacta en los camiones, en las flotas logísticas y logra un ahorro de más o menos 7% en combustible y CO2. La mueve más con lo mismo o con menos. Hay otro proyecto que se llama Odos Company, que estamos acelerando hoy, que es un líquido que uno lo pone sobre los reservorios de agua en minería, en agricultura. Estos reservorios se evaporan. Se evaporan cerca de un tercio del agua estos reservorios de forma muy rápida. Uno a tres centímetros de agua al día. Y esto lo que hace es una mono capa, una capa muy chiquitita de un micrón que evita el 80% de la evaporación del agua. Tenemos otro proyecto que se llama Dropit, que son detergentes pero que vienen en pastillas efervescentes. Por tanto, uno mueve los camiones pastillas, no mueve agua, no mueve plástico. No hay plástico en el envase, claro. Exactamente. Entonces no hay plástico, no movemos agua. La logística es más barata y todo ese ahorro, al final, es para el problema de las personas. Y ahí, aparte de ahorrar de envase, plástico y todo eso, ¿también son productos biodegradables? También son productos biodegradables, exactamente. Otro proyecto que puedo contar es Fracción, que llega con medicamentos a un precio bastante justo, pero lo interesante es que están llegando a las 50 comunas sin farmacia. Y al llegar a estos puntos, se genera un ahorro enorme. A 300.000 familias que no tenían antes medicamentos, pero lo interesante es que el mayor ahorro es por falta de transporte. Recién estaba en Cochamó, uno tiene que ir a comprar a Puerto Bar, así está en Cochamó, son dos horas de ida, dos horas de vuelta, 20.000 pesos. Y toda esa benzina y toda esa, finalmente, CO2, se evita, se traduce en precio y un mejor ambiente. ¿Sabes el caso de Fracción? Claro, porque los otros casos, probablemente, si yo los busco en internet los voy a encontrar, pero a lo mejor no son tan cercanos para las personas comunes con el ente, pero Fracción creo que es un caso hoy día que está bien cercano a la gente, porque uno recorre la calle y finalmente ve Fracción en varias partes, por lo menos acá en Santiago hay en varias comunas. Claro, y sobre todo hoy día digitalmente, fue la primera farmacia digital de Chile, entonces en Fracción.cl uno puede comprar a súper mal precio y en 48 horas máximo llega al último rincón de Chile. ¿Cuánto puede demorar, si yo tengo esa idea, tengo esa empresa ya, en este proceso de aceleración y después en el proceso de descarbonización? ¿Cuántos son años, son meses, de qué estamos hablando? Sí, mira, yo he creado muchas compañías en mi vida y siempre pensaba que eran caminos rápidos, no sé, pensaban dos años, tres años, llegué a tener un negocio súper grande y me he dado cuenta que mis proyectos se han demorado en estar sólidos cerca de diez años, cerca de una década. No, estamos dando empleados. Siempre se crece, siempre se avanza, pero me he dado cuenta que son más maratones que carreras de cien metros planos, así que hay que tener mucho aguante si uno es emprendedor, el camino es súper fregado, súper difícil, está lleno de dificultades y hay que saber pasarlas y aguantar. Además, ¿acompañan ustedes en lo que es ser una empresa B en esta nueva certificación que hay hoy en día, que son justamente empresas más sostenibles? Social Lab es una empresa B y una de las primeras empresas B de Chile, entonces nuestra naturaleza es B, que como para que la gente sepa es que no solamente busca un fin financiero o económico en la empresa, sino también genera un aporte social y ambiental en el planeta. Entonces la naturaleza de las empresas que nosotros apoyamos son B y de las que te dije, son tres de cuatro B, entonces es muy natural que terminen siendo empresas B si son parte de nuestro portafolio. Y si tú le podrías recomendar a las personas que nos están viendo, que a lo mejor tengan ya una empresa, que a lo mejor ya están acelerados, pero quieren entrar en este proceso de empresa B, de descarbonización, de ser más sostenibles, ¿qué les podría recomendar? ¿cuáles son así como tres tips para hacer una empresa más sostenible? Bueno, lo primero es existir, hacer un prototipo, un producto, salir a venderlo y ver si la gente lo quiere, lo gusta, lo usa. Luego de eso, ver cómo crecer. Hay distintas formas como crecer en Chile, tenemos muchos fondos, tenemos fondos públicos también con Corfo. Por mi naturaleza les recomiendo que echen a sociallab.com, donde tenemos muchos concursos con empresas que están buscando soluciones y no ahora, no necesariamente tienen que estar tan avanzadas y nosotros ponemos capital. En la historia hemos puesto más de 10 millones de dólares junto a nuestros socios en capital no responsable, en premios, para que saquen sus prototipos adelante. Y si eso avanza, escríbale igual a sociallab.com un correo y traten de contactarme a mí, mostrando un súper proyecto que puede escalar y nosotros lo podemos avaliar con nuestra red. Hoy día está Alejandra Mustaki trabajando conmigo, está Nelson Rojas, el exgerente de Caja Los Andes, está Elba Chaguán y el equipo Sociallab, enfocado en 10 proyectos al año para hacer los terceros. Claro, ustedes ponen capital, pero ¿hay alguna inversión que tengan que poner también las personas que van a postular? Lo que, o sea, cuando nosotros ponemos capital y son premios, no, tienen que poner su proyecto y la voluntad de querer trabajar junto a una empresa a una solución. En la aceleradora, cuando nosotros recibimos los proyectos, nosotros invertimos y lo que ellos tienen que ceder, cuando nosotros invertimos, es también parte de las acciones de su empresa. Ya, ¿y los pueden ubicar por cuáles son las redes sociales? Sociallab, en general sociallab, estamos en Instagram. Me dije yo que sociallab hay uno que es guión bajo CL, ese es el de Chile. Ese es el de Chile, sociallab-cl con una L sociallab y sociallab.com que es donde están todas nuestras convocatorias abiertas. Y ahí están las convocatorias a lo largo de todos los países donde ustedes están, principalmente en Latinoamérica, ¿no? Principalmente en Latinoamérica, estamos en Chile, nacimos acá, logramos exportar el modelo a Uruguay, a Colombia, a Brasil, a México y Guatemala, pero Chile es el país más fuerte y donde más convocatorias hay. ¿Y, principalmente, está autocontrolado desde Chile? Sí, es una empresa chilena, sí. Una empresa chilena. Bueno, Julián Ugarte entonces... Una empresa B chilena. Una empresa B chilena. Súper importante eso porque, ¿cuántas empresas chilenas hay de ellas? ¿Hay un número? No tengo el número. Bueno, yo sé que existe la certificación empresa B, pero en Chile hay como una asociación gremial, ¿no? Que finalmente engloba a todas las empresas B y finalmente hay la imagen de todas ellas y todo eso. Sí, la empresa B era un certificado que estaba en Estados Unidos y un grupo chileno lo trajo a Chile y lo hizo global con Sistema B. ¿Y es muy largo también hacerse empresa B? Es largo, cada vez más difícil, cada vez más preguntas. Nosotros recién nos recertificamos después de cinco años, pero es un proceso que vale la pena porque las preguntas que te hacen te obligan a entender mejor tu empresa e incluso responder cosas que no te habías preguntado. Y si esa recertificación cinco años después, imagino que tienen nuevos avances que tú tuviste que realizar durante el camino, ¿cierto? Sí, nuevos avances, nuevas preguntas, cada vez más exigentes y está bien porque es un sello que yo creo que distingue bastante. Sí. Bueno, Julián Ugarte, cofundador entonces de Social Labs. Si usted quiere acelerar su empresa, si quiere ser más sostenible, si quiere entrar a la carbono neutralidad, ahí los puede contactar, por supuesto, en sus redes sociales y en la página web. Julián, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, señor Franco. Cuídate, que estés muy bien. Pauli, te doy el paso entonces, seguimos en Agenda Sustentable luego de este gran agente de cambio. Muchas gracias, Jan Franco. Y muchas gracias a Julián por contar la historia de Social Lab. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero ya regresamos con más de Agenda Sustentable. En NOVA sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. La NOVA por más. Y la NOVA... ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar tú? Mira lo que va a pasar. Cucinas y la casa se llena de humo. Tus hijos te preguntan, ¿está lista la comida? Y cuando hay que lavar los platos, todo para ti. ¿Complicarme cocinando? Prefiero pedir promos con 40% O. Pedidos ya. Te regalo suavecito. ¿Y si queremos un amiguito más suave? Tiene que ser más suave. ELITE Ultra Suave. Con tecnología Soft Touch. Te presento el amigo más suave del mundo. ELITE, número uno en suavidad. ELITE, una marca de softies. En NOVA sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. La NOVA por más. ¿Y la NOVA? ¿Y la NOVA? ¿Y la NOVA? Nueva NOVA Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. NOVA, marca número uno en absorción. Una marca de softies. Mavi Mavi, soy Juan Carlos Quiñimán. Y junto a don Luis Buenulao, hemos creado Mapu Experience. Mapu Experience es una experiencia donde la gastronomía y el arte cobran vida. Acá uno se puede conectar y disfrutar de la cultura mapuche. Conocer relatos de nuestras blamien, peñi y ancestros. En nuestro entorno puedes descubrir sabores únicos, artesanía, excepcionales y tradiciones milenarias. Nosotros estamos ubicados en Maquiegue, sector de Ñirimapu, región de la Araucanía. Nuestra gastronomía se basa principalmente en ingredientes de temporada, recolección y de estacionalidad. Muchos de estos son de nuestra propia huerta, de mi madre Margarita Milla. A nosotros, Isa nos ha dado la oportunidad de visibilizar nuestro trabajo y a nuestra región. En nuestra experiencia podrás crear piezas de arte y llevarte un recuerdo único. Porque en Mapu Experience podrás conocer y vivir en primera persona nuestra cultura mapuche. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar tú? Mira lo que va a pasar. Cocinas y la casa se llena de humo. Tus hijos te preguntan, ¿está lista la comida? Y cuando hay que lavar los platos, todo para ti. ¿Complicarme cocinando? Prefiero pedir promos con 40% hoy. Pedidos ya. En NOVA sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. La NOVA por más. ¿Y la NOVA? ¿Y la NOVA? ¿El menor? Nueva NOVA Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. NOVA. Marca número uno en absorción. Una marca de softies. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir. Y aprovechar las promos con 40% hoy. Pedidos ya. Te regalo suavecito. ¿Y si creamos un amiguito más suave? Tiene que ser más suave. Elite Ultra Suave. Con tecnología soft touch. Te presento el amigo más suave del mundo. Elite. Número uno en suavidad. Elite. Una marca de softies. Y seguimos avanzando con el programa, esta vez con la sección Empresas. Porque, como el nombre lo dice, queremos conocer una nueva empresa que tiene un foco sostenible. Para hablar de eso, hoy estamos con Rafael Salas, que es el fundador de Loop. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Para comenzar, queremos saber, ¿qué es Loop? Cuéntanos. Bueno, Loop es un estudio de diseño, donde nosotros nos dedicamos al reciclaje de plástico. Reciclamos plástico para hacer un material, que es la fibra Loop, que es un material que sirve para hacer objetos hechos a mano. Y a partir de este material, trabajamos principalmente en dos líneas. Uno es el trabajo con artesanas de distintas localidades, que van utilizando este mismo material, combinándolo con fibras vegetales para hacer objetos. Y también estamos desarrollando talleres, tutoriales y distintas formas de aprender a trabajar con este material, pero también utilizando estas técnicas de fabricación artesanal. Bueno, en este caso, no solamente estamos hablando de crear un nuevo material, sino que también tener trabajo con comunidades, por ejemplo, de las mujeres artesanas. En su caso, ¿quién tuvo la inspiración de hacer este primer paso, de crear el material? Bueno, Loop lo fundamos entre tres socios. Mis otros dos socios son Javier y Sebastián, y ellos durante su proyecto de tesis en la universidad, lo que hicieron fue buscar nuevas formas de aprovechar el plástico durante más tiempo. El plástico es un material que dura muchos años, pero normalmente lo ocupamos poco en relación a esa durabilidad. Entonces, a través de distintos procesos de experimentación, ellos llegaron a producir esta fibra, que hoy día le decimos fibra Loop, porque es básicamente una fibra de plástico reciclado que después se puede manipular para hacer cosas. Y así partió la idea. ¿Y esta fibra Loop se asemeja a otro material que es como muy utilizado por los artesanos, por ejemplo? ¿O simplemente salió y ustedes ahí lo fueron adaptando para crear nuevos productos? Tiene algo de similitud a la fibra en general, al ser una especie de cable. Muchas veces nosotros vemos cables en el día a día que tienen esta forma como alargada y ese es un material que vimos que tenía una similitud con las fibras vegetales o algunas fibras vegetales. Y a través de eso fue que nos dimos cuenta que las artesanas, sobre todo, podían utilizar este material y eso también nos abrió distintas vías de trabajo a nosotros. ¿Y cómo fue este momento en el que empezaron a trabajar con las mujeres artesanas? Por ejemplo, ¿el recibimiento? ¿Hubo una aceptación inmediata, por ejemplo, con el material que ustedes estaban presentando? Fue un buen recibimiento, diría yo, con algo de interés también porque es un nuevo material y lo que hicimos también fue desde un principio hablar muy claramente y plantear esto como un trabajo conjunto porque hay un proceso de experimentación y las artesanas tienen que dedicar tiempo a ese trabajo. Entonces desde un comienzo eso lo planteamos muy claramente y siempre era una invitación a probar el material y ver qué nuevas cosas se podían hacer con él. Entonces fue una buena recepción. Ustedes también venden este material, ¿verdad? Sí, nos fuimos dando cuenta que muchas personas sin necesariamente ser artesanas de tradición o quizás personas que sí les interesaban las manualidades, les empezó a llamar la atención el material también. Entonces ahí nos dimos cuenta que había personas que podían utilizarlo como un insumo para sus trabajos y también un poco tiempo después nos dimos cuenta que a otras personas les llamaba la atención el material pero quizás no sabían cómo utilizarlo y ahí también empezamos a desarrollar talleres. Sí, yo creo que con la llegada de la pandemia mucha gente también empezó a desarrollar este lado como amor a las manualidades, ¿o no? Sí, también quizás la pandemia generó estos espacios de tiempo que antes no teníamos o mucha gente no tenía y eso permitió volver a algo más, no sé bien cuál es la palabra, pero la artesanía es una actividad milenaria, o sea, se remonta casi hasta los primeros vestigios, de orígenes de las civilizaciones. Entonces nosotros siempre hemos tenido esa inquietud por hacer cosas con las manos. Últimamente quizás por la velocidad de los tiempos modernos como que eso se pierde un poco. Entonces claro, cuando encontramos esos espacios de tiempo y tenemos la oportunidad de volver a trabajar con las manos, se produce ese interés. Y hablando un poco del impacto que ustedes han logrado con Loop, no sé si tenemos cifras o cómo lo pueden evaluar ustedes después de todo este tiempo. Nosotros durante todo este tiempo que llevamos trabajando, sobre todo nos hemos preocupado de validar y entender cómo las artesanas o artesanos de distintos lugares pueden incorporar este material. Entonces hemos ido teniendo ciertas experiencias puntuales, pero que nos han permitido armar nuestro modelo de trabajo al final, como para saber cómo uno puede trabajar con ciertas comunidades. Entonces a la fecha hemos trabajado en cerca de cuatro localidades de Chile, partiendo por Chimbarongo, después Mariquina, en Chiloé actualmente y también cerca de Puerto Montt. Un poco para entender cómo es el mundo de la artesanía también y respetar esos principios. Entonces aún no hemos tenido cifras, por ejemplo, en cuanto a, o sea, vamos registrando igual cuánto plástico reciclamos y cosas así, pero el foco estaba principalmente en entender cómo nos podíamos vincular de buena forma con la artesanía. Y eso es algo que sí hemos ido logrando. Oye, qué interesante pensar que ustedes fueron realmente a los diferentes lugares donde están las comunidades de estas mujeres artesanas. ¿Cómo fue esa experiencia también? Bueno, al principio, claro, es importante ir a los lugares para conocer eso. Como te decía, al principio hay interés, obviamente se tienen que ir desarrollando relaciones de confianza. ¿Siempre con aceptación o igual un poco de...? Yo diría que hay de todo. La mayoría con aceptación. A veces también, sobre todo artesanas que quizás ya tienen una trayectoria, no siempre tienen tiempo para probar nuevos materiales, pero con el tiempo siempre se va logrando. Nosotros tratamos de ser súper respetuosos de esos tiempos justamente. La artesanía normalmente se mueve a otras velocidades, con otros ritmos y siempre que nosotros planteamos el proyecto que estamos haciendo desde ese respecto, siempre hubo un buen recibimiento. Entonces había interés y sobre todo llama la atención que sea una fibra de plástico reciclado. Entonces ese interés por aportar también al reciclaje es lo que llama la atención. ¿A ti personalmente qué es lo que más te ha gustado de toda esta historia? Bueno, para mí ha sido un viaje personal bien interesante, la verdad. Siempre, o desde mi último año en la universidad sobre todo, me empezó a llamar mucho la atención la fabricación. A veces con máquinas, pero también la fabricación manual, el hecho de poder hacer cosas y crear cosas. Y en la artesanía fui encontrando ese mundo también, además de poder conocer otros lugares, conocer otras personas. De a poco se fue como dando un vínculo con esta tradición que tenemos los seres humanos de poder hacer cosas con las manos y ser conscientes de cómo vamos transformando nuestro entorno. Eso para mí fue muy motivante, fue lo que también siempre me ha gustado de este proyecto porque de alguna forma siento que eso nos va conectando con la sustentabilidad. El un poco de repente cuestionar desde dónde viene lo que consumimos, cómo fue hecho, bajo qué condiciones. Aprender también qué cosas somos nosotros capaces de hacer y no siempre tener que estar comprando todo como modo de solución. Eso fue lo que a mí me fue enamorando de este proyecto porque al final se transformó en un estilo de vida para mí. Pasa mucho con los emprendimientos, pero siento, o al menos desde como yo lo veo, fue algo que me transformó a mí también mi forma de vida finalmente. Con esto entonces uno puede pensar que ustedes son de esta nueva generación de negocios que están haciendo algo por el planeta además de simplemente querer generar dinero, ¿verdad? En tu caso, por ejemplo, ¿qué piensas? ¿Por qué es tan importante que los negocios de hoy en día tengan esta visión más sostenible de cómo poder hacer un plan de negocio? Sí, totalmente. Es porque, bueno, de alguna forma la crisis medioambiental que estamos viviendo nos está mostrando eso, que la forma en que se hacen negocios, la forma en que se hace empresa, importa. Entonces, normalmente se dice que nosotros veníamos con una forma de hacer negocios que ya no es compatible con la salud medioambiental del planeta. Entonces eso empieza, o sea, genera muchas oportunidades porque está la oportunidad de cambiar la forma de hacer las cosas. No necesariamente eso es más fácil, pero sí significa que hay una oportunidad y a veces con tiempo o pudiendo dedicarle el tiempo suficiente a una idea, aparecen estas nuevas ideas de negocios que de alguna forma son más coherentes o están más en sintonía con el planeta. Y para la gente que nos está viendo, que quizá quiere empezar a saber un poco más de artesanía o que por otro lado tiene algún familiar cercano que se dedica a la artesanía, ¿dónde los pueden ubicar? No sé si tienen redes sociales. Siempre pueden contactar a Loop a través de nuestro sitio web que es plasticloop.com o en nuestras redes sociales y ahí nos escriben. Ahí también vamos compartiendo algunos de los trabajos que hacen las personas que trabajan con el material y ahí también publicamos fechas de talleres o lugares donde vamos a estar enseñando a trabajar con la fibra. Así que a través de esos canales nos pueden encontrar. Y ya para ir finalizando, si quieres aprovechar la instancia para dar una última invitación a la gente para que sepa más de este proyecto, de la importancia y el impacto que están generando. Bueno, la invitación es que prueben a hacer cosas con sus manos. Puede ser con la fibra a luz, puede ser con otros materiales también. Está lleno de lugares y espacios donde podemos ir aprendiendo a trabajar con nuestras manos que finalmente no solo es algo entretenido sino que también nos llena un poco como seres humanos porque los seres humanos de alguna forma evolucionamos para poder trabajar con nuestras manos y a veces eso se nos olvida. Así que la invitación es atreverse solamente. Excelente. Con esto terminamos entonces. Muchas gracias Rafa por haber venido a Agenda Sustentable. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bien, de esta forma nosotros terminamos esta sección Empresas y también el programa. Los invito como siempre todos los lunes a las 8 a ver este programa por las pantallas de T3 en vivo y también a revivir este capítulo en nuestras plataformas digitales. Que estén muy bien. Bien.